¡Gracias! Patricio Carrillo se planteó en la Asamblea Nacional los legisladores Lucía Plasencia y Johanna Moreira de la izquierda democrática se presentaron formalmente la petición en la que se le responsabilizan por incumplimiento de funciones establecidas en la constitución y en la normativa legal. Las parlamentarias afirmaron que el funcionario deberá responder por las alarmantes niveles de inseguridad que enfrenta el país y por los excesos en el uso de la fuerza durante las jornadas de protesta de junio pasado. Lucía Plasencia expresó que el juicio es procedente que para fundamentar han recabado información documental y testimonios de personas que estuvieron en las manifestaciones. Reiteró que el juicio político es por la responsabilidad del funcionario en la extra limitación del uso de la fuerza y la incursión de instituciones académicas. Como las universidades que actuaron como centros de paz en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las legisladoras explicaron que la solicitud tiene el respaldo de 36 parlamentarios de las bancadas de Izquierda Democrática, Pachacútec y UNES. A la vez se señaló que esperan la calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa para que inicie la sustanciación en la Comisión de Fiscalización en los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De su lado, la asambleísta Johanna Moreira aseveró que el ministro Carrillo también debe responder por la situación de inseguridad que tiene alarmada la ciudadanía. Expresó su preocupación porque todos los días personas están expuestas a hechos violentos y a la extorsión que ponen en riesgo su seguridad y hasta la vida. Producto de accionar de bandas de narcotraficantes y la delincuencia organizada. Finalmente, aseveró que este proceso político tiene como objetivo, además, eximir mano firme de parte de las autoridades para garantizar la seguridad de la ciudadanía.